Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Le habla su hermano Pastor José Heredia en este hermoso día que ha creado el Señor para con cada uno de nosotros. Y quiero en este día poder compartir con usted una palabra del Eterno que bendiga su casa, su familia y todo lo que le pertenece. Y quiero hablar acerca de la familia, quiero hablar acerca de esto que actualmente ha sido bien revisada el orden familiar y se ha estado peleando porque desde el principio ha sido así. Quiero ir a esta parte principal y leer este verso bíblico de Bereshit, libro de Génesis, capítulo 1, verso 27, que reza de dicha manera. En el nombre de Jesús. Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo. Escucha esto. Repito. Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo. Varón y hembra lo creo. Y les dijo Dios. Y les bendijo Dios. Y les dijo. Frutificado y multiplicado y llenad la tierra y subyugadla y señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias. Que se muevan sobre la tierra. Este fue el orden específico. La Biblia dice que en el principio pues Dios creó los cielos y la tierra. La tierra también estaba desordenada y también estaba vacía. Dice que el Señor introdujo un orden. Y en dicho orden, en el verso 26, dice que Dios dice. Creemos al hombre. Vagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El deseo de Dios era que el hombre fuese creado en perfección. Y fue creado en perfección. En el capítulo 3 del mismo libro. Entonces entra a Satán. Que el Señor lo reprenda. Con su agenda de quebrar el orden del eterno en el ser humano. E introducir el virus del pecado. Al introducir el virus del pecado. En el principio el orden teocrático natural. Era varón y hembra. Era el orden que el eterno introdujo como familia. Varón y hembra que producía. Claro. El eterno creó al hombre de una manera y a la mujer de otra. No era que había diferencia entre lo que era en cuanto a ser. Pero en cuanto a lo que era. Gloria para siempre. Género. Si eran diferentes. Puesto que el hombre tiene atributos que la mujer no tiene. Y la mujer tiene atributos que el hombre no tiene. Busto de la mujer es un poco más grande. El hombre tiene pues de por sí barba su rostro del hombre más rútico. La mujer es más hermosa. Más delicada. Etcétera. Entonces. Satanás. Desde el principio. Quiso romper el orden. Inició introduciendo el pecado. Con ella vino la consecuencia que es la muerte. Y vino lo que es el desgrado. De tal manera. Que Caín mata a ver. Y viene el desorden. En lo que es una familia. Por ende el desorden que estamos viendo actuar en nuestra sociedad. No viene desde ahora. Eso viene desde hace mucho tiempo. Por ende. La mujer. Tenía su forma. En la sociedad. Y el hombre por igual. El hombre. Del sudor de su frente. Determinó el eterno. Que iba a mantener a su mujer. Y la mujer. Pues. Era la que procrearía a los hijos. Lo criaría. Porque el hombre no tiene esa facultad. De crianza. Realmente. En cuanto a lo que es la educación. La mujer. Tiene eso. De por sí. En excelencia. La mujer es excelente. En cuanto a eso. El hombre. Es excelente. En cuanto a su trabajo. A fuerza bruta. Etcétera. A cuidar. Y salvaguardar su casa. Ese es el orden. Que Dios. Determinó. Para el bienestar. De la sociedad. Y los antiguos. Lo entendían. Y vivieron. En ese orden. Escúcheme bien. En ese tiempo. No existía. El patriarcado machista. Que mucha gente quiere. Exponer. Abraham. Fue un patriarca. Y respetaba a su esposa. Y le pedía opinión. Y dicha opinión. Eran respetadas. De tal manera. Que ella. Le dijo. Que se llegara a su. Concuina. Tuviera una concuina. Y él tuvo una concuina. Por amor a su mujer. Y respeto. Le dijo. Que la despidiera. Y aun con el dolor de su alma. Él la despidió. O sea. No existiese. Tiri jala. Aunque estaba el pecado. Entonces. La mujer. Tenía su papel intríncito. Y lo ejercía con amor. Y dedicación. Educaba a sus hijos. También. Trabajaba muchas veces. En la agricultura. En cierta parte. La mujer nunca dejó de trabajar. La mujer trabajaba. Y. En ese entonces. Vemos que. Tenían la posibilidad. De poder. Hablar. Y dar órdenes. Entonces. Llega. La descomposición. En la sociedad. La descomposición. Llega un tiempo. Donde. Si que la mujer. No tenía derecho a hablar. Lo vemos en la misma palabra. No podía hablar. Etcétera. Pero Dios seguía. De una manera u otra. Introduciendo a la mujer. Poco a poco. Porque el deseo de Dios. Nunca fue. Jamás. En subyugar a la mujer. El deseo de Dios. Era que la mujer. Fuera la ayuda. Y te digo una cosa. Que es clara. Le digo algo. La mujer era. Y ha sido. La intelectual. En nuestro tiempo. De ayudarnos intelectualmente. Cosas que no recordamos. Que siempre. Ha estado ahí. Para ayudarnos. Para sostenernos. Amén. Pero de ahí. Viene la agenda satánica. En contra. Aleluya. De lo que es el orden. Teocrático. Para violentar. Satanás. Al pasar de los tiempos. En subyugación de la mujer. En la mujer subyugada. No podía hablar. Hubieron muchas muertes. Mucho maltrato. Etcétera. Pasan los tiempos. Y la mujer se levanta. En voz. Y toma. Su lugar. En la sociedad. Como la ayuda. Idónea. Necesaria. Y se levanta. Grupo de mujeres. Que ayudan. A que la mujer pueda votar. Pueda hacer muchas cosas. Etcétera. Pero si usted nota. Desde el principio. El deseo del enemigo. Era. Quebrar el orden de la familia. Utilizando al hombre. Para subyugar a la mujer. Y no dejarle la libertad. Y eso trajo consigo muerte. Y maltrato a ella. Y sus. Pronta sublevación. De tal manera. Que ahora se está pagando. Dicha consecuencia. De dicho pensamiento. En aquel entonces. Y se ha introducido. Un pensamiento. A satánico. Más fuerte. Donde. Las féminas. Se han levantado. En un lobby. Feminista. Mezclado con el lobby. LGBT. Que ha traído consigo. El desgrado más fuerte. Porque acuérdense. Desde un principio. Satanás. Ha querido romper. El orden familiar. De tal manera. Que. Se ha introducido. Enemistad. Entre las familias. Jacob y Esaú. Y el orden familiar. Se fue rompiendo. Cuando el hombre. Empezó a tener más de una mujer. Y. Era una competencia. Entre las mujeres. Era un maltrato. Verbal. Físico. Y etc. Hay un desgrado. En la sociedad. No había un orden. Y. Pero. ¿Quién lo introdujo? El mismo enemigo. Trayendo consigo. Un desgrado. En el ser humano. Entonces. Estamos viviendo. En el siglo XXI. Donde. Se ha ido al tope. Donde el enemigo. Ha utilizado. Vuelvo y le repito. Los lobby. Y LGBT. Y diferentes tipos de lobbies. Sobre la faz de la tierra. Con personajes. Con pensamientos. Personajes en la farándula. Personajes. En diferentes ámbitos sociales. Con el apoyo. De muchas entidades. Sociales. Tanto nacionales. E internacionales. Para. Crear. Una descomposición. En lo que es la familia. Hay una agenda. La vida directa. De Satanás. De adoctrinar a nuestros hijos. Y adoctrinar a nuestra familia. En contra de los que está establecido. No solamente espiritual. En cuanto a lo que es la parte cristiana. sino también en la parte moral. En la parte moral. En la parte moral. Y social. Y científica. En nuestro país. Y el mundo. Entonces. Estamos peleando con esto. Pero. Nadie quiere salir. Nadie quiere salir a favor. Y nadie quiere hablar la verdad. Para concientizar. No para acusar. Sino para concientizar. Se levantan. Un grupo determinado de. Féminas. En aquel entonces. Que hicieron un buen trabajo. Y le dieron la oportunidad a las mujeres. De poder votar. Y le damos gracias. Yo como hombre. En un mundo libre. Que amo. Mi mundo libre. Le doy gracias. A ese grupo de mujeres. Que se levantaron. Con un pensamiento de libertar a la mujer. Para que puedan votar. Para que pudieran tener. Y guardar ante la ley. Como Dios siempre lo ha querido. Y ese grupo determinado de personas. Se levantaron. Para financiar y ayudar. Y levantarse en alma. Para el bienestar. Que hoy. Muchas mujeres tienen. Pero síguelo hoy. Pidiendo ciertos derechos. Que son ilógicos. Pero el enemigo está puesto ahí. Para entrar. Lo que es la contranatura. De tal manera. Que. Se ha querido. Introducir ciertas cosas. Que dentro del matrimonio. Ha causado revuelo. Donde. Se ha adoctrinado a la niña. Diciéndole que ella no tiene que aguantarle nada. Al esposo. Que cualquier cosa. Que se vaya. Y ella se levanta con esa mentalidad. De supremacía. De. De. Aleluya. De libertad. Fuera de lo que es. El orden real. Y. Se levantan. Y respetan a su esposo. Si se tienen que ir de la casa. Se van. Pero quien está ganando. El enemigo. El esposo maltrata a su esposa. Y llega. Al término de que el esposo mata a su esposa. Y se ahorca a él. Y quien cree que está ganando. El enemigo. El enemigo. Trayendo consigo lo que es el desbalance. En la sociedad. Para la pronta destrucción. De dicha sociedad. De tal manera que el hombre. Se echa con hombre. Y la mujer se echa con varón. Deseo de Dios este. No. Sino que el hombre. Al no ver creído a la verdad. Ha. Trazado esa meta. Y ha trazado esto. Que le ha hecho daño a él mismo. Y no solamente eso. Sino que se está adoctrinando a los niños. En las escuelas. Y en diferentes lugares de nuestro mundo. Para que. No. Sigan el orden natural. Entonces. Eso está trayendo consigo un desbalance social. Donde sabemos que la. Que produce. En cuanto a lo que es. En la que es la multiplicación de la familia. Es la mujer. Y. El hombre. Pues juega un papel importante por igual. Porque. El que. También juntos. Pues crean lo que es. La familia. Entonces. Hay un ataque directamente a la familia. Donde también. Multinacionales pro abortistas. Están en contra de lo que es la familia. De lo que es el hogar. De lo que es. La niñez. De tal manera que. Se. Provee. Eh. La forma. Judicial. De que la mujer pueda abortar. Con libertad. Y acuérdese. Que todo lo que se le abre paso. Pues siempre trae un descontrol. Y. Se toma. Casos. Aislados. De decir. Si una niña es violada. Etcétera. Etcétera. Quiero que usted entienda. Que una niña es violada. Hay mecanismo. De cómo. Salvarle la vida a la niña. Y salvarle la vida al niño. El niño no tiene la culpa. De que la mamá fue violada. El niño no es producto. De una violación. No. Ese niño es producto. De una fertilidad. De una mujer. Que. Requiere. Que se le dé ayuda a esa niña. Que se le capacite mentalmente. Amén. Para que esa criatura. Pueda nacer. No podemos estar de acuerdo. En que porque un hombre. Cometió el peor error. Que pueda cometer. Y la bajeza. De violentar a una persona. Que esa persona se. Que tenga que también violentar. A una criatura. Que esté en el vientre. Que no tiene nada que ver. Que no es malo. Que esa criatura. No es lo peor. No. Porque la mamá no lo va a querer. Hermano. Tenemos actualmente. Formas. Formas. De cómo. Tratar esos. Problemas. Porque eso no le va a quitar. El problema que le causó. Matar al niño en su vientre. No le va a quitar. El problema que le causó. Dicha persona. Que la violó. Entonces. Son cosas que. La sociedad. Casos aislados. Que la sociedad. Está atacando. Para ponerlo los boom. Para crear. Lo que es. El asesino en masa. El asesinato en masa. De niños. Y niñas. En el vientre. De su madre. Entonces. Y financiado. Por los gobiernos. Mundiales. Otra cosa. Por igual. Que. Los lobbies. LGBT. Están tratando. De introducir. Dentro de las escuelas. La forma. De cómo educar. Sexualmente. A los niños. Y usted sabe. Cómo es. La forma. O sea que. Educación sexual. Nosotros. Le entendíamos. No sé. No. Será que estábamos mal. En aquello entonces. Pero educación sexual. Antes. Era. Que le enseñábamos. A los niños. A conocer su cuerpo. Mostrábamos. La diferencia sexual. Que hay entre el hombre. Y la mujer. Cómo cuidarse. También. No está mal. Que se le enseñe. A la persona. Cómo cuidarse. Cómo cuidar su cuerpo. Cómo cuidar su. Pero de ahí. Agarrar a un niño. Y adoctrinarlo. En una. En una. Ideología. De género. Que. Todo se está. Manipulando. En cuanto a esa parte. Que son ideas. Antiscientíficas. Espirituales. Y antinaturales. Que Satanás. Ha estado introduciendo. Dentro. De nuestra sociedad. Entonces. Nosotros. Las personas. Que tenemos familia. Debemos educar. A nuestros hijos. Desde ahora. A mí. A cuidar. Su familia. Claro. Tenemos violencia. De género. Solo entendemos. Pero yo no diría. En el término. De que. Hay un odio. En contra de la mujer. Sino. Que el hombre. Está violentando. A su esposa. Igualmente. Su esposa. Está violentando. A su mujer. Porque. El orden de la familia. Se ha. Tilgavizado. Se ha. Desvaluado. El orden familiar. ¿Por qué? Porque. No hay. Un patrón. De. De. Conducta. Bueno. No hay una educación. No se está educando. Sino que se está tomando partido. De esta cosa. Para seguir. Introduciendo. Políticas. Que. No. Están ayudando. No ayuda. Realmente. Muchas cosas. Que algunas veces. Se están introduciendo. Se necesita. Con urgencia. Que la mujer y el hombre. Se unan. A una viva voz. No. Trayendo consigo. Violencia. En cuanto a lo que es género. Ni trayendo el tema. De género. A este. Punto. Sino. Trayendo consigo. El tema que es. De la sociedad en sí. Desde el niño. Al joven. Al adulto. Todo. Ese tema. No tiene nada que ver. Con varón y hembra. Nada más. Varón. O hembra. Este tema tiene que ver. Con la sociedad completa. Porque está muriendo gente. No sé. Los lobbies. Toman. Cualquier tipo de tema. Para llevar en agenda. La legalización. Del matrimonio gay. Que. La legalización. De la adopción. De personas homosexuales. Adoptar. A niños. De personas. Que se. Que enseñarle al niño. Que se puede concebir. En su mente. Concebir en su mente. Que es una mujer. Que es un niño. Que es un hombre. Y son cosas que no podemos. Permitirlo. Por ende. Tenemos que. Enseñarle a nuestros hijos. Enseñarle a nuestros hijos. Que valore a su esposa. Que valore. A su esposo. Que cuide. A sus hijos. Que. Ame. Y que respete. Las leyes. De la sociedad. Siempre y cuando no violente. Los valores principales. De la familia. Necesitamos con urgencia. Que se levante a viva voz. Gente. Que sea claro. Que estas. Estos movimientos. En los que te ves. No tienen nada que ver. Con los homosexuales. Que son movimientos políticos. Financiados para. Para. Traer. Ese. Lo que quieren. Un grupo determinado de personas. Que. Que se financie. El cambio de sexo. Para que ellos puedan tener más dinero. Pero no saben la secuela. Que le trae. A muchos de estos. Jóvenes. Que cuando se cambian de sexo. Saben por dentro de si. Que siguen siendo. Ese hombre. Y cuando. Llegan. A reconocer eso. Algunas veces. Muy tarde. Mutilando. Físicamente. A una persona. Necesitamos con urgencia. Que nos levantemos. A concientizar. A los jóvenes. Homosexuales. A los jóvenes. Que tienen. Lesbianas. Etcétera. No acusarlos. Porque ellos no son el problema. Sino. Concientizarlos. Educarlos. Capacitarlos. Orar por ellos. Y tratar de ver. Si el señor. Trabaja en su vida. Entonces. Necesitamos con urgencia. Que usted entienda. Que el enemigo. Quiere. Romper el orden familiar. Porque ese es su trabajo. Desde el principio. Acabar con el orden familiar. Entonces. Nosotros tenemos que tratar. De hacer todo lo posible. De educar a nuestros hijos. A nuestros niños. En estos valores. Porque nos están quitando. Los valores. En la sociedad. Necesitamos. Con urgencia. Que entendamos. El libro. De Génesis. De Bership. Que el deseo. Del señor. Era. Crear. Una mujer y un hombre. Que crearan una familia. Y no dejarnos manipular. Por un grupo que dice. Muerte a la étera. Muerte al patriarcado. Actualmente. No hay familia. Ni patriarcal. Ni está gobernando. En República Dominicana. Y mucha parte del mundo. La familia feudal. Hay un gobierno democrático. Elegido por la gente. Donde la mujer. Si quiere. Puede elegir una mujer. Donde una mujer. Puede prestarse para votar. Si quiere. Y puede levantar un partido político. Si quiere. Hay libertad para todo. Lo que no podemos entender. Es que quieran libertad de género. Porque los géneros. En cuanto a eso. Somos diferentes. Pero. Tenemos que tratar. De hacer eso. No podemos entender. Un homosexual. Se quiere casar con un hombre. Cásese usted a un hombre. Usted tendrá la consecuencia. De su acto. Usted conoce la palabra de Dios. Y conoce. La forma social y natural. Pero no quiere adoptar. A un niño. Quiera. Porque no. No está bien. Entonces. Necesitamos cuidar a nuestros hijos. Enseñarle. Educarle. Hasta ahora. Nuestro país. República Dominicana. Pues tenemos. Está detenido eso hasta ahora. Porque este es un país. Que cree en la palabra del Señor. Y ha mantenido. Una fuerte. Pulcritura. Pero necesitamos con urgencia. Levantarnos. Y enseñarle. A los niños. La palabra de Dios. Y no solamente. Es la palabra de Dios. Que tiene. Hay muchos libros. Que hablan. A favor. De lo que estamos hablando. Y enseñarle. A través. Del conocimiento. Que podamos obtener. A nuestros hijos. Dios le bendiga. Dios le guarde. Por favor. Conéctese. Con nosotros. Suscríbase a nuestro canal. Que estaremos. Levantando. Un video. Concientizando. A la sociedad. De que necesitamos. Levantarnos. A favor. De nuestra familia. Dios le bendiga.